Tu amor haría la vida Veo la luz detrás la herida Quiero darme todo hoy Sin miedo a nada Sin miedo a nada Arriesgar sin condiciones Crear nuevas pasiones Imagina nuestro amor Quiero darme todo hoy Sin miedo a nada Sin miedo a nada Oh, daré la vida Hacerte feliz, verte sonreír y un día Llevarte, amarte, olvidar de todo Vivir nuestro mundo en un viaje sin punto final Nada nos detendrá Imagíname este amor Señor, amada Oh, 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 oh Gracias por ver el video.